Buenas voces, yo lo que os digo siempre, que si suele decir que vamos a disfrutar, que vamos, hoy venimos a trabajar señores, hoy es tu día de trabajo, es importante que ensayo, no, no, hoy venimos a trabajar, nosotros nos formamos, sabéis que esta vez nos formó para tocar la granada, pero hoy es un día más grande, hoy no venimos a tocar la granada, hoy somos granada tocando y arrestando tus días, así que ponéis en las pilas, porque sabéis que nosotros siempre es puerta grande o enfermería, así que, pues nada, os voy a decir compañeros, están muy centrados, están muy concentrados y haced lo que sabéis, vámonos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!